Hello, es jueves y empezó el fin de semana largo Estoy tan feliz porque un montón de gente me ha enviado los videitos ya Y miren otra razón por la que estoy feliz Ya estoy editando, empezando a editar la introducción del video Pero miren porque estoy feliz también Me llegó el pilón con la maceta Y me envió este también que es como para hacer los mofonguitos estos chiquitos rellenos Entonces ya este lo lavé con agua hirviendo y todo eso Y detergente y líquido de fregal y eso Ah, me pinté las uñas ayer, este es el cupcake icing de Milani Para sentirme así toda springy Y me llegó el pilón Y este, y miren lo que vino acompañado con ñame y un montón de plátano Entonces este Mami estaba haciendo la entrada en el blog post Que ahora mismo me acaba de escribir y que ya la hizo Para yo ponerme a hacer porque yo no sé hacer mofongo Ay, estoy tan feliz que ya el fin de semana largo Y estoy tan feliz de la introducción del video Ya tengo, ya me enviaron Creo que siete personas en total Me enviaron video y estoy tan, y tan, y tan emocionada Ayer me lavé el pelo No me embuste, me lavé esta mañana Y me peiné Porque quería empezar el fin de semana decente Y por eso pinté las uñitas ayer Porque quería empezar el fin de semana decente Y hoy iba a hacer el video cuando llegué Para el otro canal Pero de la vela no tenía ánimo Y eso Y no estaba segura si iba a hacer blog Porque tengo un poquito de dor de cabeza Y fue que esta mañana como me lavé el pelo No me dio tiempo de servir y hacer el café Y no tomé café Estaba pensando Son las siete Hacerme un poquitito de café ahora A ver si se me quita el dor de cabeza Pero este Ay, estoy tan feliz Estoy loca, loca, loca De que vean la introducción ya Y de subirlo Y que es que estoy tan emocionada Ay, Dios mío Ustedes se van a emocionar cuando la vean En especial las que están participando Es que es tan bonita Yo no lo puedo creer Que tanta gente ya me ha enviado Ay, estoy emocionada Anyways Voy a ver cómo es la receta esa del mofongo Que voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de información Porque sé que me van a preguntar Mírenlo Mírenlo ahí El mofonguito Oh my God Esta mami siempre se bota Ay, déjeme Que tengo aquí las conversaciones Y me quiero que vean las conversaciones Porque uno nunca sabe si la gente quiere que vean las conversaciones Miren esto Boom Eso es lo que voy a hacer Mofongo Mami escribió Mami escribió Mofongo como abajo Básico Plato típico puertorriqueño Preparación paso a paso Paso a paso Para que llegues un poco de tu islita A tu casa Vamos a ver Vamos para el vlog de mami Aquí está Oh my God Oh my God Oh my God Ah, este es el paso Que no estaba seguro Ay, qué rico Mami Mami es el mejor mofongo del universo Ahí está Uh Y para las que no son de Puerto Rico Y quisieran aprender platos de Puerto Rico Aquí está Esto es bien común en Puerto Rico Miren que el trabajo de los otros días Un muchacho mexicano Ay, yo creo que yo lo dije ya Estábamos hablando del mofongo Y él sabía que eso era un plato típico de Puerto Rico No sé con qué lo voy a preparar Es más, lo voy a hacer solo para comérmelo solo Así Ay, qué rico Yo aquí bien maya Ay, pero sí Las dejo Que voy a ponerme a Tengo que hacerlo de curar el Curar el Ah, esta es una de las plesas que me compré Aquella vez Qué linda Me gusta un montón Hoy hace frío Hoy he estado a treinta y pico casi todo el día Y dice que hay un heart freeze warning Empezó el frío ese más largo Y vino el frío de nuevo Este, tengo que curar el Mami Le llaman curar el Pilón Y la cosa es que tú coges Hierve Vela calientas aceite Y lo pones el aceite bien caliente Y antes de cocinar por primera vez Echas aceite aquí Como que lo mueves Para que el aceite cubra todo Y whatever Y después entonces que puedes usarlo Y no sé si la maceta hay que hacérselo también Pero las que no son de Puerto Rico Esto es un pilón Y esto es una maceta Y esta cosita Machaca el plátano Así Es tan bonito, ¿verdad? Es hecho Miren, papi me dijo que dijera en el blog Me dijo papi Me dijo Déjenme Me dice Me dice Vas a poner el blog Que son hechos por un artesano De Cabo Rojo, Puerto Rico Y son de Cabo Barroja del país Ahí está Eso papi Y yo le escribo Ja, ja, ja ¿Vieron? Hecho en Cabo Rojo Es que a mí me gustan las cosas hechas en Cabo Rojo Aunque yo no fue hecho en Cabo Rojo Los papás son de Cabo Rojo Pero yo no fue hecho en Cabo Rojo Anyway Este, voy a poner más cereza ahora Good morning Este Jonas está durmiendo y son las 11 Me levanté y qué sé yo Y recogí Estoy haciéndome huevitos Ya me tomé mi café Viernes Estamos libres los dos Este Ayer Hice vlog Como 5 minutos Más nada Pero eso lo voy a unir al vlog de hoy Pero este En el vlog dije Que iba a ser el mofongo Y qué sé yo Y lo único que hice fue Curar el pilón Porque ahí nos llamó el muchacho Este de Puerto Rico Que conocimos que vive acá Entonces este Nos invitó para el cine Nos invitó Ajá Para el cine Pero ellos estaban en Cheesecake Factory Que hay unos Como 15 minutos de aquí Y fuimos a Cheesecake Factory Y comimos Y qué sé yo Y después fuimos al cine La cosa es que llegamos aquí A las 2 de la mañana Fuimos a ver la película Fast and the Furious Que para todo el mundo Estaba brutal Pero como a mí no me gustan Esas películas Yo me dormí casi Toda la película Literal me quedé a chocar Vi el principio Y el final That's it Este Pero aparte de eso La pasamos súper bien Cuando fuimos a comer Y eso Y la cosa es que conocimos Otra gente puertorriqueña En el cine Es un matrimonio Ya ellos son más mayorcitos Pero válgame La película yo creo Se acabó Estuvimos como más de media hora Hablando con ellos allí Intercambiamos los números Y qué sé yo Y dijimos que íbamos a aprender Esos viven más cerca de nosotros Como a 15 o 20 minutos de nosotros Este Fuimos a un sitio Que nunca habíamos ido El cine ese Nunca habíamos ido para esa área Y qué sé yo Y súper nice Pero este Ya Conocimos a otra gente Estábamos súper emocionados Nos quedamos allí hablando Válgame Me dio un súper rato Y esos llevan 9 años Aquí en Utah Ya Y a ellos les gusta Y qué sé yo Pero ellos son Tienen sus hijos Y todo Acá es un matrimonio Y tienen hijos Y las hijas Tienen tres hijas Y las tres hijas están casadas Y tienen ya nietos Y qué sé yo Que es diferente Pero este Sí Estamos tuve con Dios Y conocimos a esa gente A veces que llegamos aquí A las dos y pico de la mañana Y nosotros como que Somos marcados Yo creo que nunca Habíamos llegado tan tarde Aquí Es más Yo creo que ni la vez Que fuimos a anguiar Llegamos tan tarde Pero la pasamos bien Aparte de que la película Qué sé yo Es que a mí no me gustan Esas películas Y yo estaba cansada Porque yo me había levantado A las cinco y pico de la mañana Para ir para el trabajo Y me quedé Dormida Total Bueno que me levanté Así al final A su title Pero este Sí No sé qué vamos a hacer Este fin de semana Yo voy a estar durmiendo Yo voy a ver Si aprovecho Desayuno Y me pongo a hacer video En lo que Él duerme Este Pero sí Espero que tengan Un buen fin de semana Que yo sé que en Puerto Rico La gente está libre Yo creo que del Dallel Y eso Y Las veo ahorita A ver si hacemos algo divertido Y espero hoy Hacer el mofongo Porque le tengo unas ganas Yo le decía al muchacho Se llama Marco Yo le decía Marco me interrumpiste Yo iba a hacer el mofongo Y me interrumpiste Pero fuimos a comer La chisqueca La pasamos bien No hemos conocido A la esposa todavía Yo le dije La próxima vez Te vamos a conocer A tu esposa Porque ya me siento mal Que hemos salido Dos veces Y La esposa no va I don't know Pero este Es que ellos tienen Tres babies Y ella está embarazada Del cuarto Tiene cuatro meses Que no es fácil Pero sí Este Lesbeotitas Ay Se me olvidó decirle Estoy bien molesta Porque día libre ¿Verdad? Y qué sé yo Y hace sol Pero está A 29 grados Es al revés Cuando uno Puede salir Y hacer cosas Se pone bien fría La temperatura 29 grados ¿Quién quiere estar afuera? Con 29 grados Y mientras más Para la montaña Más frío Yo ahora tengo que llevar Estas cosas en Londres Este es el uniforme ese De bala Hay que llevarlo En Londres Y llamé Para ir a recortar A Mr. O'Kito ¿Verdad? Porque está hecho Un desastre Y No sé si los huevitos Estarán ya Y no tienen espacio Hasta el lunes Y vamos a ir al PetSmart Entonces yo dije Ah no pues déjalo Voy a ver si consigo Otro PetSmart Que esté cerca también Este a ver si los llevamos Porque está hecho Un desastrito Bendito Y me da penita De Roquito Ah una suscriptora Me preguntó Te voy a contestar Te voy a contestar Me contestar Los comentarios En los vlogs Que si yo le echaba El 409 Está un poquito sucia La estufa de nuevo A las hornillas No A las hornillas Yo no le echo 409 Yo le echo 409 A esto Y a esto A lo plateado Pero a esto Yo cojo Este Con la esponjita Y agua Y la La limpio así con la esponjita Y las dejo secar bien Antes de usarla De nuevo Pero trato de no mojar El contacto Trato de no mojar Déjeme Esa parte Trato de no mojarla Obviamente Que es el contacto Pero este A eso no Pero a esto La estufa limpia Con 409 Y la bañera El 409 Es un éxito Total De verdad que si Yo creo que los huevitos Están Este huevito Desayuno Pero si Y Hicimos compras Ah si Yo dije Sería Giselle Que hicimos compras Pero si Hace un frío Déjenme prender Aquí un ratito Porque hace un frío Pelú Y yo me sé Que iba a estar mejor La temperatura Este fin de semana Porque hace un sol Cuando yo me levanté Yo dije A ver María Está súper soleado Está súper rico Pero cuando chequeé La temperatura A ver A 29 grados Y yo como que Hoy Voy a desayunar Y me voy a dar un bañito Y eso Porque no me gusta Yo no sé por qué Si a la Cato En mi vida le pasa A mí no me gusta Ponerme a hacer el video Sin bañarme Por alguna razón Como me voy a maquillar Y qué sé yo No me gusta Voy a ver si hago El video De las first impressions De De las bases estas De Shardana Y tengo que hacer El video De la Froxbox Esta cajita Que quiero usar las cosas Yo quiero hacer el video Entonces se me había olvidado Contarles Que Yo me había ordenado Por Ebay Por Amazon Y les digo Que se me había olvidado Yo me había ordenado Un lipstick holder Para poner los lipsticks De Milani Y yo lo ordené Hace tiempo Pero lo que me costó Fue como dos y pico Y venía de Japón Y se tardaba Más de un mes Pero yo es relax Pero les juro Que a mí eso se me olvidó Y por eso fue Que compré este En TJ En Marshalls Entonces Antien voy al PO Box Y chequeo Y tenía este Pues cogí Y le puse Los lipsticks De Jordana Y los que me sobraron De Milani Y los de L'Oreal Y qué sé yo No sé dónde Lo voy a poner Pero por ahora Lo tengo aquí Pero ¿No les ha pasado eso? Que compran algo Por eso a mí no me gusta Comprar online Porque uno compra algo Y se te olvida Totalmente Y Después voy a ir Y lo compras de nuevo Aunque De nuevo Lo que me costó Fue dos y pico Y el de Marshalls Lo que me costó Fue dos y pico También Que no es que Bote dinero Y a nivel 7 Un montón de lipsticks Este Pero sí Me muero de la risa Yo Voy a pelar Mis 40 toes Ya grabé El video Bueno Grábelas La primera parte Que sé yo Del video De mi primera impresión De las bases De Jordana Y las estaba retratando Ahí Y eso Entonces Grabé la aplicación Y todo eso Entonces Quiero grabar Como A medida que va pasando El tiempo Cómo se va viendo La base Y eso Así que voy a hacer Y creo que Mientras tanto Voy a hacer Otro video Pero no sé cuál Estaba pensando Hacer un video De favoritos De este mes Pero Pero Deladeramente He estado Como que En una racha Que no Y no voy a buscar Productos No voy a Hacer un video De favoritos Solamente Por hacer un video Y mencionar Productos ¿Me entienden? No quiero Hacer eso Porque Entonces no es real Quiero Si cuando yo hago Video de favoritos Porque de verdad Tengo cosas nuevas Que hablar Y todo eso Estaba pensando Ponerme ahora Hacer videos De la Rocksbox Pero No sé Porque quería Mientras Cuando le hiciera Poder ponerme Las prendas Y No me combino Voy a ver Voy a ver Qué hago Y Jonathan Son las dos y media Y todavía Jonathan Está durmiendo Es increíble Me da ganas De meter un puño Fue de contra Estaba un día libre Y se pone a dormir Aunque así me deja Hacer video también Que es mejor Para mí Bueno Ya terminé De editar los videos Y Jon se levantó Al fin A las 6 de la tarde Durmió como 16 horas Entonces Voy a empezar A preparar El mofongito Voy a empezar A preparar El mofongo Y Primero estoy haciendo La mezcla Del ajito Ese Que se le echa Voy a dejar Voy a dejar La receta Del blog De mami Aquí abajo En la caída Información Para que la busquen Porque I've never done Mofongo Before Y mami Hizo esa receta Especialmente Para que yo pudiera Hacer el mofongo Díganme que yo tengo La mejor madre Del universo Perdón Al resto De las madres Por ahí Pero La mía Es la mejor Este Estoy pelando El ajito Tengo que machacarlo Y dice Tres dientes De abajo Están todas las fotos En el blog Con el paso a paso De cómo hacerlo Y todo eso Así que Miren la obra Terminada Y lo serví con aguacate Y eso es lo que vamos a comer Porque no vamos a comer Carne Ni pescado Ni nada So Con fonditos Con aguacate Ya yo me comí el mío Que yo no como El cuento de siempre Que nunca comes la comida A tiempo Toma Me quedó perfectito Perfectito Me quedó más rico Estoy emocionada Lo rico que me quedó Pero me quedaron muy chiquitos Pero muy chiquitos Pensé que me iban a quedar Bien grande Me parece que mami Tiene un super mega pilón Que ya son homofondos gigantes Y este chiquito Y me quedaron muy chiquitito Y cuando eso usé Tres plátanos Para los dos Son un plátano Y medio para cada uno Ay me quedó tan rico Se emociona Y estamos viendo The Purge Anarchy La parte 2 Y esta película Me da un miedo brutal Este Nosotros vimos la uno Hace tiempo Pero la una he visto Y está Es más estrésica Que la uno Yo encuentro ¿Verdad? Que es más estrésica No lo escuchas Ok 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 y todo que va a estar. Espero que hayan disfrutado el vlog y nos vemos en el próximo video. Bye! y un demo bastante detallado y específico acerca de una nueva base de Jordana Cosmetics así que si les interesa eso pueden darse la vuelta por allá. Como siempre también les dejo el enlace a mi vlog más reciente y las invito a darle deditos arriba si les gustó el video y a suscribirte si aún no te has suscrito a este canal o a mi otro canal.